¿Qué es Luis Marinoni? Sí, eso siempre, no solamente ahora. Quizás se debe un poco a mis dos etapas que he tenido, porque he tenido mi momento de bailarín, digamos, cuando integraba las filas del Ballet Folclórico Nacional, pero siempre consideré que hay muchos mejores bailarines que yo y en ese momento también habían muchos mejores bailarines que yo. Entonces, no decía tanto que era bailarín, ¿no? Ah, mira. Claro, como que aparte siempre me gustó más la parte de la producción, entonces, bueno, la parte de decir que era como director de algún elenco en el que estaba independiente, en el que estaba en ese momento, bueno, por ahí. Y ahora que estoy dirigiendo un elenco, trato de revertir también esa historia y que no se vea tanto el trabajo de uno, sino que se vea realmente el trabajo de los que ponen gran parte del lomo para esto, que son los bailarines. Claro, seguís como atrás de todo eso. Sí, sí, sí. Y si tuvieras que definirte, ¿cómo te definirías? Y un apasionado, fuera de todo título, ¿no? Un apasionado porque yo amo lo que hago y trato de que se note siempre en cualquier cosa que haga. Y así que, bueno, si tengo que ponerme un título así que tenga que ver con una locura, creo que sería apasionado. Bueno, ¿cómo comenzaste y cuándo? Porque si bien sos un hombre joven, cualquiera que te googlee va a ver que tenés un currículum súper extenso, te has recorrido cientos de países, de ciudades, has ganado muchísimos premios. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo fue tus inicios? Y trabajando, trabajando nomás. No armé este currículum, se fue dando. Se fue dando con el tiempo, se fue dando con los años, se fue dando con la entrega que iba haciendo con cada uno de los proyectos, ¿no? De una manera así como muy consciente y fuerte, ¿no? Para todo, para cualquier cosa que hice. ¿Recordás el momento en que dijiste, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero hacer, o en ningún momento, o se fue dando solo? Y se fue dando un poco solo, porque yo tenía como otros motores. Antes de irme para Buenos Aires, para el ballet nacional, estaba estudiando diseño gráfico, algo totalmente diferente, va, en cierta medida, porque también era artístico, ¿no? Entonces era como que perfilaba mi vida para otro lugar, digamos. No pensaba que esto iba a estar de la manera en que está hoy tan arraigado a lo mío, ¿no? Bueno, vos formaste una compañía en el año 2000, si no tengo mal el dato. Sí. Fue, supongo, todo un desafío. ¿Cómo fue la idea de iniciar una compañía? ¿Y aquí en la provincia? ¿Cómo te resultó? Claro. En realidad, en esos años, lo que hice fue como afianzar un elenco, porque siempre tuve compañías, ¿no? Y cuando no era mía, eran de otros profesores que me llamaban, por ejemplo, Graciela y Cecilia Holz, ellas tenían un elenco y yo venía cada tanto y montaba coreografías y me volvía y ellas quedaban con la propuesta. Así sucedió también con el ballet de la Peñita Púa. Así sucedió también con la compañía de arte y todos los que rodearon ese proyecto alrededor mío. Y, bueno, es como que siempre había un trabajo que hacer, ¿no? Y en el año que me estás diciendo es cuando afianzamos la labor de la compañía de arte, ¿no? Fue un proyecto independiente, totalmente abierto a la comunidad, que fue motorizado a partir de crear espacios en donde los bailarines podían venir y bailar cuando no había propuestas en la ciudad. Por eso se crea el elenco, porque llegaban estos fines de año y no había nada para hacer. No había ningún lugar en donde poder realizar una tarea artística y los bailarines quedábamos todos acá mirándonos entre nosotros. Algunos se podían ir hasta Cosquín, algunos podían ir hasta otros festivales fuera de la provincia, pero acá no había nada. Entonces así se forma la compañía de arte con un éxito terrible porque los bailarines querían bailar, ¿no? ¿Le dio otra impronta, digamos, a la danza acá en la provincia? Sí, completamente. Fue el disparador de fijar conceptos, porque todo lo otro era como que eran chispazos, digamos, pero a partir del trabajo fuertemente realizado con la compañía de arte se empiezan a afianzar conceptos, se empiezan a dar fe todo lo que, la teoría que armábamos, ¿no? Que a veces era como imposible que se logre ver porque yo venía acá tanto y sin embargo ahí ya era un trabajo constante con bailarines que empezaron a tomar el proyecto como suyo. Entonces ya empezó como a cambiar la mentalidad de un montón de cosas. Y a generar también más pasiones, supongo, en los mismos bailarines. No solo eso, se generaron miles de cosas, se generaron familias, ¿no? La compañía de arte fue un gran espacio en donde se conocían los bailarines y hoy de hecho hay un montón de matrimonios. Ah, mirá que lindo. O sea que la cultura y el arte no solamente sirve para difundir eso, sino que también crea estas situaciones fundamentales para la formación de una sociedad. Así que para mí, yo estoy contento de todo lo que hemos logrado, no solamente la parte artística. Bueno, vos también formaste parte del Ballet Nacional Folclórico. ¿Cómo fue tu incursión ahí y cuánto tiempo? Y bueno, allí en el Ballet Nacional estuve 18 años, un montón. 16 de forma completamente activa, dos años estuve como yendo y viniendo hasta acá, hasta Posadas, haciendo como Buenos Aires Posadas, como construyendo una cuestión sólida acá desde mi lugar del Ballet Nacional. Y hasta que, bueno, hasta que un día dije, bueno, ya es hora de volver. Pero, bueno, fueron 18 años. En el año 1996 entré en el Ballet Folclórico Nacional a partir de una de las audiciones más numerosas que tuvo el elenco. Y yo fui último en la fila y quedamos cuatro bailarines. ¿Solamente cuatro? Solamente cuatro. ¿De miles? De 680 y pico. ¡Uh! ¿Cuántos años tenías ahí? Veinte. Veinte años tenía. Así que, bueno, una experiencia muy enriquecedora para mí, porque es la que me fomentó todo lo que hoy proyecto con mi trabajo. Me puso el sello a partir del trabajo, de la experiencia, del conocimiento interno, de la vivencia de todos los días, no solamente con mis compañeros y con lo que tenía que ver con lo profesional, de bailar las coreografías de Santiago Ayala al Chúcaro, sino de convivir con Norma Viola, su directora en ese entonces, y de haber hecho lazos tan intensos e interesantes que me permitieron poder ver la carrera de otra manera. Bueno, vos has tenido la oportunidad de trabajar con muchísimos artistas conocidos, reconocidos, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. ¿Qué te dejó, o si hay alguno que te haya marcado en particular o que hayas dicho, no me voy a olvidar nunca de esto que aprendí de esta persona o de tal cosa? ¿Hay alguien que te haya marcado en ese sentido? Sí, bueno, de hecho, lo que te estoy contando, Norma Viola, es la que me marcó un antes y un después en mi carrera. Sin duda, ¿no? ¿Por qué? Y por lo que significaba su historia de vida con respecto a la danza, ¿no? Su entrega. Yo aprendí de ella en todo momento. Cómo dirigir un ballet, cómo plantarse ante los problemas, cómo los tratamientos artísticos, desde dónde canalizar, cómo comprometerse. Todo eso lo aprendí de ella. Realmente, desde que comenzaba el día hasta que terminaba, Norma era un aprendizaje para mí y una enseñanza constante por parte de ella. Capaz que ella no lo sentía mucho así, a pesar de que los últimos años me dio mucha cabida en el ballet para que yo pueda desarrollarme en mi profesión. Y yo creo que ella un poco intuía, ¿no? De que, bueno, de que podía confiar en mí en ese sentido, ¿no? Y después, bueno, de los personajes que tengo hoy y de la gente que admiro profundamente hoy está sin dudas nuestro gran Ramón Ayala, ¿no? Que también me enseña todo el tiempo que el tiempo no existe y que en todo momento uno tiene que generar y tiene que volver a descubrir la magia de su lugar. Y con él aprendí el vuelo artístico, de las cosas, la libertad que te da al mismo tiempo esto que en cierta medida te pone ataduras porque nosotros estamos proyectando un comportamiento social en cada baile que hacemos. Entonces tenemos códigos que tenemos que respetar, que tienen que ver con lo que pensaba la abuela, con la manera en que se movía el abuelo, ¿no? Que tienen que ver con su época, con su momento en la historia. Pero él mezcla y me enseñó el amalgama perfecta, el equilibrio perfecto entre lo que significa el concepto de los hechos que conforman al folclore, a la identidad de un lugar y al mismo tiempo el vuelo. Cómo uno puede disparar sin perder toda esa línea, ¿no? Así que un maestro que lo venero todo el tiempo. Sí, me imagino. Bueno, otra de las cosas que hiciste mucho fue viajar por diferentes partes del mundo. ¿A diferentes ciudades con tu trabajo? ¿Qué te dejaron esas experiencias, esos viajes? Más allá de experiencia, obviamente. ¿Pero te han dejado alguna marca particular también? Sí, por supuesto. Cada uno de los viajes que hice afuera me abrió. ¿Cuántas ciudades recorriste? Ah, no, no. Perdí ya ese número. Perdiste la cuenta. Primero porque, bueno, cuando viajamos, recuerdo a Francia, habíamos ido como a más de 30 ciudades. En Japón también fueron desde punta a punta de la isla, en diferentes lugares, después, bueno, en muchos otros países más. Y cada uno fue una experiencia distinta y diferente. Que cada paso era un abrir más la cabeza, porque uno va comprendiendo las culturas y las diversidades. Y va entendiendo en dónde repose y en dónde vive la identidad de los pueblos. Y aprende así también a respetar el suyo. Y añora más lo suyo. Valora más. Y valora más lo suyo. Así que yo estoy muy feliz de todas esas experiencias que me dio la vida. Y de conocer tantas culturas. Y por suerte soy un... A mí me gusta cada vez que me voy por ahí, me gusta sentarme en los rincones y comer de la comida de las señoras, ¿no? Evito los grandes restaurantes y los lugares muy lujosos. Trato de ir a ver la verdad. La realidad de cada lugar. La realidad de cada lugar. Y eso me ha abierto mucho canales del alma que me gusta transitar todo el tiempo. Así que, bueno, de cada uno de los lugares he tratado de captar alguna cosita y de aprender algo para poder volcarlo en lo que hago constantemente. Supongo que, decías vos, que siempre hay que proyectar, siempre hay que innovar y demás. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué sentís que te falta? Si es que sentís que te falta algo todavía. Sí, por supuesto, siempre faltan cosas, ¿no? Nosotros recién estamos comenzando, a pesar de que en este momento el elenco que dirijo, que es el ballet folclórico del Parque del Conocimiento, está arraigándose de una manera muy concreta con el tipo de bailarín que yo siempre soñé tener, ¿no? Creo que recién es el primer paso. Nosotros tenemos tres años recién de profesionalización, es muy poquito. Me gustaría que este elenco se proyecte mucho más aún, que se conozca el trabajo de los chicos en todo el país, que de hecho ya todos nos conocen, pero nos conocen a través de las redes, a través de lo que estamos haciendo en los grandes festivales, pero nuestra tarea ahora está en ir hasta esos lugares, bueno, buscar la manera, ¿no? Por suerte tenemos el gran apoyo de muchos artistas que están revalorizando la tarea del ballet y eso para mí es muy importante que suceda, ¿no? Esta cosa de la aprobación del par de uno es bueno que suceda, ¿no? No se da comúnmente eso. Y nosotros estamos teniendo ese espacio, así que, bueno, me gustaría que el ballet se siga proyectando en ese sentido. Y, bueno, artísticamente tenemos muchísimo por hacer, muchísimo por lograr, por proyectar, por formar, ¿no? Porque... Hablando de esto, ¿no?, de artísticamente mucho por proyectar, decís vos, ¿cómo ves en general, más allá de, bueno, de lo que vos dirigís y toda tu actividad directa, digamos, ¿cómo ves en general a la provincia en cuanto al arte, la danza? ¿Ha logrado crecer? ¿Es muy lento el crecimiento? O, digamos, ¿cuál es tu visión? Bueno, hace unos 10 años atrás, 15, yo notaba que el crecimiento era bastante lento, ¿no? De que para poder lograr cosas era como que era un proceso que necesitaba como de mucho empuje, digamos. Hoy día siento que hay mucho, hay mucho, por que uno ya en el interior de nuestra provincia está teniendo cada vez más grupos que están interviniendo más su danza con una estética llevada mucho más a lo artístico, que en definitiva eso es lo que hace motor a nuestro trabajo, digamos, todos los bailarines quieren subir al escenario y están ya comprendiendo cómo es el tratamiento de poder llevar esto a un escenario, ¿no? Y la gente, la gente también, el público... Sí, totalmente, totalmente, la gente ya comprendió a partir de los trabajos que fuimos haciendo en los festivales, de que la danza ya no es un pasatiempo de un lugar, sino que ya forma parte de un momento fundamental en el espectáculo, ¿no? Ya compite a la par de la música, del músico y eso no se hizo gratuitamente, eso caminamos mucho para que eso suceda, entonces es mi deseo de que todas las nuevas generaciones que están tomando este toro por las astas de la danza puedan continuar ese legado que tiene que ver con llevar esto mucho más allá, ¿no? Luis, preguntarte para casi cerrar, si tomaste conciencia, ¿no? Hoy miraba yo todo lo que hiciste, es muchísimo, que nos tendríamos que quedar hablando acá horas y horas, y tenemos que preguntarte todo lo que hiciste, cómo empezaste, por todos los lugares que pasaste. ¿Dimensionás esto? En algún momento decís, mirá, porque, como decíamos hoy, sos una persona joven todavía, para haber hecho tanto. ¿Dimensionás esto? En realidad, siempre trabajé para esto. ¿Te sentís satisfecho, sin dudas? No, siento que hay muchas cosas por mejorar, ¿no? Creo que es el camino, que siempre estamos en camino, pero siempre tuve la mente puesta en esto, yo siempre quise un elenco de la provincia que esté profesionalizado y que se revalorice la tarea del artista folclórico, del bailarín folclórico. Y no paré hasta lograrlo, ¿no? Y por eso hoy siento mucho orgullo de eso, siento mucho orgullo del trabajo que hicimos de manera conjunta, porque esto no lo hice yo solo, ¿no? Mucha gente lo hizo y yo, es como que aporté con mi empuje, con mi insistencia, ¿no? Con mi terquedad, quizás. La perseverancia, seguramente. Sí, la perseverancia y, bueno, decir que esto iba a ser, 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 y nada, me planté en ese espacio. Y después muchos bailarines, cientos de bailarines que cruzaron por las filas del elenco y que han bailado todas las obras estas y muchas otras que quedaron por allí y construyeron esto, ¿no? Entonces, para que se visualice, se diga, ah, sí, la verdad que esto nos sirve para que políticamente impacte la cultura, ¿no? Porque eso es fundamental, ¿no? La tarea política desde el amplio significado de lo que significa la palabra política, ¿no? La política cultural, que tanto se habla. Hay un impacto real y verdadero. Y es esto, es lo que estamos haciendo. Bueno, Luis, vos también has sido premiado en innumerables oportunidades. Una de ellas es entre los jóvenes sobresalientes de la provincia de Misiones por superación, justamente, y logros personales. Bueno, además del mensú de oro y otros tantos reconocimientos. Sí. ¿Qué mensaje le darías para cerrar esto a los jóvenes o a aquel no tan joven, pero que por ahí no ha todavía o comenzado o está con ganas de comenzar o no logró por ahí sus sueños? ¿Qué mensajes le dejarías? Que pierda el miedo. Para poder lograr cosas grandes hay que perder el miedo. Hay que animarse, hay que romper prejuicios. Hay que tomar una mochila bien pesada y cargarla. El arte no es fácil. Se terminó la época en la que el bailarín vive bailando y es feliz de esa manera. No. Pasamos por muchas cosas que no son nada felices. Solamente el momento de felicidad es el momento en que uno desarrolla su baile. Pero el momento de la transición y el momento del antes es muy doloroso, si podemos llamarlo así. Tenemos que luchar contra el cansancio. Tenemos que luchar contra lo que no nos sale bien hasta lograr la perfección. Tenemos que lograr la excelencia todo el tiempo. Tenemos que trabajar con una presión muy grande, que es el éxito. Porque un éxito te genera la postura en que tenés que hacer otra cosa más exitosa que lo anterior. Eso es terrible que suceda. Nosotros todo el tiempo estamos demandados por la gente a este espacio y hay que saber sostenerlo. Y solamente se logra asumiendo una gran responsabilidad. Que tiene que ver con comprender los lugares, con respetar los lugares de los demás y con respetarse uno mismo y tomar el toro por las astas, el hierro candente y transitar. Solamente los que están dispuestos a eso logran grandes cosas. Así que animarse. ¡Gracias! ¡Gracias!